En 2018 será presentado formalmente el proyecto denominado Ciudad de Gobierno, espacio físico que albergará a la mayoría de las dependencias que actualmente operan en el centro histórico de la capital queretana, anunció José de la Garza Pedraza, oficial mayor. Durante su comparecencia ante diputados locales como parte de la glosa del segundo informe del gobernador Francisco Domínguez Servién, el funcionario estatal fue cuestionado por el legislador Mauricio Ortiz Proal, coordinador de la bancada del PRI, sobre la conveniencia de construir un espacio donde puedan instalarse sobre todo las dependencias que hoy en día brindan servicio en el primer cuadro de la ciudad y con ello contribuir a mejorar la movilidad en centro histórico. Al respecto, José de la Garza dio a conocer que por instrucciones del mandatario estatal se realiza el proyecto Ciudad de Gobierno, el cual dijo tiene esa finalidad además de eliminar al mediano y largo plazo el gasto que la administración estatal realiza año con año por concepto de arrendamiento de inmuebles donde actualmente atienden oficinas estatales. El gobernador nos ha encargado por ahí el hacer un estudio muy a fondo, muy a conciencia de lo que llamaríamos la ciudad de gobierno, que sería un espacio donde se pudieran desplazar en forma importante muchas de las dependencias, se pudieran establecer en un punto ya hacia las afueras de la propia ciudad, pues bueno, obviamente con la intención de desahogar en buena medida el centro histórico, pero principalmente también evitar el pago de algunas de las rentas. José de la Garza apuntó que el proyecto Ciudad Gobierno, el cual calificó como muy relevante, podría estar concluido en 2018 y ser presentado a la ciudadanía. También dio a conocer que en el estacionamiento del Auditorio Arteaga, propiedad de gobierno del estado, localizado en Avenida Universidad entre las calles de Allende y Juárez, será modificado por la Secretaría de Obras Públicas en 2018. Dijo que en este espacio se construirá un estacionamiento de varios niveles, con la intención que por el momento los funcionarios que laboran en el primer cuadro de la ciudad puedan resguardar su vehículo en este lugar. Con imágenes de Juan José Elisea, informó para Noticias ERTQ, Heidi Wagner.